Música 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 Luz Música 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Las gracias! ah ah i y y ¡Suscríbete! 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 Ahora vamos a acelerar. Deja que llegue. Vamos. Deja que llegue. Deja que llegue. Ahí va. ¿Qué se va a hacer aquí? Ya va. No importa. Fuerte. Fuerte aquí, ven. Deja que llegue la bola. Fuerte siempre. Fuerte que llegue. Que llegue aquí. Espere, espere. Déjame recoger la bola Mi nombre es Ricardo y me siento muy feliz en este campamento, no sé cómo decirlo. Mi nombre es Joan Frijol Núñez Tapia y me siento bien en el campamento porque estoy acompañado de mi hermano y de demás compañeros. Mi nombre es Manuel de Olio y estoy contento y estoy poniendo a partir de ahí más. Bueno, primeramente un saludo a todos, estoy bien impresionado porque esto fue un año donde el campamento empezó bastante tarde, pero gracias a Dios, las cosas han salido bastante bien, tenemos ya 120 y pico de muchachos para este campamento, donde va a tener una duración de dos semanas y nada, ha sido impresionante la cantidad de muchachos que se han apuntado este año, aún empezando tarde las inscripciones. Nada, bien impresionado y nada, y pedamos que darle las gracias a los padres por confiar en nosotros, a las ailes ibaeñas, para enseñar a sus hijos a jugar pues este desporte. Yo me llamo Carlos, yo me siento muy bien aquí, jugando con ellos y practicando duro aquí, estamos bien todos, ya. Carlos Javier Núñez, me siento muy bien porque es muy, muy heavy y uno hace muchas cosas divertidas. Elian Rafael Ortiz, me siento muy bien de estar aquí porque así puedo progresar más, cogiendo rolling, aparando, bateando y es una emoción inolvidable. El campamento de Águilas Ibaeñas, en esta versión 2015, se siente sumamente regocijado porque tenemos la participación del Banco Hipotecario Dominicano, BH de León, junto con los comedores económicos Malta India y Coca-Cola. Tradicionalmente, Águilas Ibaeñas ha aportado al bienestar de nuestra fanaticada, al bienestar del béisbol, de las ligas de Santiago, del Cibao. Y es un aporte que se realiza como una participación consciente de Águilas Ibaeñas de lo que representa nuestra fanaticada. En esta versión, nos sentimos sumamente contentos, tenemos más de 140 muchachos jovencitos ahora mismo, desde 7 hasta 14 años. Están practicando con el staff de Águilas Ibaeñas, comenzando por Nelson Siberio, Alejandrito Taveras, en fin, todos, Fernando Hernández, Winston Chávez, todos los que tradicionalmente participan en la Liga de Invierno con los equipos grandes de AAA, AA y Grandes Ligas. Queremos darles las gracias a ustedes, la fanaticada, y a los miembros de la prensa por estar aquí presentes y darnos el apoyo que siempre le han dado a este conjunto, que junto con ustedes vamos a tratar de buscar la Corona 21, anhelada por la fanaticada sibaeña. Muchas gracias. 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 Gracias.